Recuerda que si te gusta mi forma de narrar, te va a encantar mi forma de escribir. Escríbeme en mis redes sociales para que puedas leer mis libros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 saga. enterrar tres ataúdes para abrirlos y tomar los tres cadáveres y ponerlos de pie a su alrededor mientras dormía en una de las tumbas. Esto marcaría el inicio de prácticas necrófilas con algunos de los cadáveres que encontraba a su paso, algo que disfrutaba de forma impune, pues el cementerio por aquel entonces no contaba con esquemas de vigilancia que pudieran detenerle. Mientras tanto, en el día, Francisco comenzaba a relacionarse con otros habitantes de calle, en dinámicas fugaces marcadas por el consumo y por el mutualismo. De hecho, intentaría adoptar una vida normal consiguiendo un trabajo como repartidor, algo que duraría muy poco, demostrándole que no estaba hecho para ser común. Por lo que volvió a las calles donde, poco días después, cuando tenía 16 años, sería capturado por intentar robarse una moto, lo que lo llevaría a estar encerrado por primera vez. Allí pasaría unos tres años en los que no sabríamos mucho más de su vida, pero en los que sus demonios seguirían fraguándose en el encierro, en la abstinencia y en el castigo de cumplir una rutina. Algo a lo que nunca había estado acostumbrado. Finalmente, en 1973, quedaría en libertad y volvería a las calles. Y como si se tratara de una bestia contenida, volvería para cometer su primer gran crimen. Una noche, junto a otros tres indigentes abordarían a una pareja de jóvenes y los intimidarían con cuchillos. Entonces, los llevarían a un callejón solitario, donde amarrarían al novio y lo forzarían a ver cómo, uno a uno, abusaban sexualmente de la novia mientras la golpeaban y celebraban el acto repugnante. Una vez finalizado, huirían del lugar, dejando con vida a la pareja que pronto denunció el hecho, ocasionando una fuerte reacción policial que terminaría sorpresivamente con la rápida captura de los criminales. Por lo que Francisco fue condenado a una pena de 11 años por acceso carnal violento. La bestia nuevamente sería recluida. Durante su nueva estancia en la cárcel, nuestro protagonista no se reformaría de ninguna manera. Por el contrario, los demonios en su cabeza se harían más fuertes y se convertirían en su única compañía durante el encierro. Pronto comenzaron a sonar voces dentro de su cabeza. Le daban órdenes, emitían opiniones grotescas y configuraban realidades alternativas que procuró tatuarse por todo su cuerpo. Todo esto lo convirtió en un espécimen rechazado por la comunidad de reclusos que preferían acercarse a él por su aura extraña y su gusto particular por guardar pájaros muertos en su celda. Esto porque de alguna u otra manera tenía que seguir relacionándose con la muerte, aunque fuera a través de unas alas marchitadas que de ninguna manera se acercaban a la majestuosidad de los cadáveres humanos que acompañaban sus noches de antaño. Cuestión que el primero de julio de 1984 terminaría de purgar su condena y nuevamente quedaría libre, esta vez con 30 años de vida a sus espaldas. En este punto trató de rehabilitarse, volvió a vivir en su casa familiar, ayudó a su padre enfermo y procuró conseguir un empleo de forma infructuosa. Para un extraecluso con evidentes problemas mentales y sin ningún tipo de formación o experiencia, era virtualmente imposible conseguir trabajo. Por lo que un año después, en cuanto su padre murió, decidió volver a las calles para retomar los vicios y la vida dionisiaca que tanto había disfrutado hasta entonces. La calle, como decimos, estaba muy dura. Francisco ya no era un joven sin experiencia, sino que era un adulto curtido en el submundo, por lo que no se amedrentaba ante ninguna situación y en muchas ocasiones entabló peleas con otros habitantes de la calle, algo que convenció a sus demonios de que disfrutaban de ocasionar daño a sus colegas. Finalmente, en 1987, a la edad de 36 años, sucumbiría al mayor de los males y comenzaría a alimentar sus voces con la sangre de sus víctimas. Bueno, muchas veces me daba por vestirme de cura y por haber vestido de cura, cosas raras, hacían. Me ponía a pasear con un cuchillo en la mano por la pena. Una noche, Francisco se juntó con otro habitante de la calle para pasar la noche luego de juntar dinero suficiente para comprar licor y unas pastillas hipnóticas de gran potencia. Ambos celebraron en las inmediaciones del cementerio de la Almudena, donde prendieron una fogata y consumieron las provisiones que habían comprado. Parecía una noche tranquila, como cualquier otra, pero de repente y sin previo aviso, y sin ningún tipo de provocación, nuestro protagonista comenzaría a ver en rojo. Empezaría a escuchar las voces de forma ineludible y cedería el control de sí mismo a los demonios que le llevaban habitando décadas. Tomaría entonces una piedra y golpearía en la cabeza a su compañero hasta dejarlo inconsciente al lado del fuego. Segundos después, tomaría su cuchillo y lo apuñalaría en una cantidad innumerable de ocasiones. Pronto, el torso del indigente se volvería una masa tumefacta inundada en sangre, y Francisco se quedaría inmóvil frente a su primera obra para luego tomarla y tirarla al fuego para disfrutar de cómo el cuerpo de su amigo indigente era consumido por las llamas. Desde ese momento, sería imposible aplacar los impulsos de odio y de dolor que recorrían las venas del asesino. Tres meses después, el habitante de la calle abordaría a una trabajadora sexual en una de las frías calles madrileñas donde solicitaría sus servicios a cambio de dinero. La mujer, recelosa por el aspecto desagradable del hombre, dudaría un poco antes de aceptar por pura necesidad. Entonces, ambos se adentrarían en un sector olvidado de la ciudad y buscarían refugio en una forgoneta abandonada donde poco antes de iniciar el acto sexual, Francisco tomaría un cuchillo y la apuñalaría en reiteradas ocasiones para luego cortarle la cabeza con el mismo cuchillo. Segundos después, aún cegado por sus voces, incendiaría la furgoneta y tomaría la cabeza de la mujer para guardarla en una bolsa plástica con la que caminaría varios días, sin que nadie le descubriera. Hasta que un día se aburriría y la tiraría a un pozo sin ninguna consecuencia. La cogí ahí en la calle castellana, eso se llama como un sueño o alguna cosa que me pasó con la cabeza que me parece que es verdad. Me la cogí, me la llevé y luego la maté y me la corté a la cabeza. Yo tengo que declarar un locudo. En ese momento, Francisco entraría en una vertiginosa carrera de muerte y asesinaría a varios mendigos en pocos meses. A algunos les mataba con sus propias manos, a otros les cortaba los dedos para evitar que lo reconocieran y a otros los apuñalaba, hasta literalmente vaciar sus cuerpos, sacando las entrañas por las heridas. En la mayoría de ocasiones, incendiaba los cadáveres y en otras practicaba actos necrófilos con los mismos. Sin embargo, no siempre se regía por un mismo modus operandi, por lo que para las autoridades siempre fue difícil establecer una misma autoría dentro de todos los casos. Aunque a decir verdad, además de eso, el hecho de que las víctimas fueran indigentes anónimos contribuía a la apatía de la policía a la hora de resolver los crímenes. De hecho, los asesinatos no pararían por aquel entonces a finales de la década de los 80 y se extenderían mientras las voces dominaban a nuestro protagonista, quien un día decidiría parar por sí solo, acercándose él mismo a una clínica psiquiátrica donde se internaría durante un tiempo en búsqueda de tratamiento. Este tipo de actos matizarían la historia del psicópata, dando luces de los tormentos mentales que le acaecían y de cómo procuraba luchar con ellos, en ocasiones en las que lograba liberarse de las voces por momentos de lucidez que tristemente no se prolongaban por mucho tiempo. Durante este proceso de tratamiento, Francisco sería llevado a la casa de su madre, quien lo recibiría con un cuarto lleno de figuras religiosas y con una hospitalidad particular. Una hospitalidad que no sería refrendada de buena manera por el hombre, quien aprovechaba la cercanía de la casa al cementerio para ir a profanar tumbas y a tener relaciones sexuales con los cadáveres más recientes del lugar hasta que una noche sería descubierto. Esto provocaría un nuevo confinamiento en un sanatorio mental, en el que Francisco trató de alzar la voz en más de una ocasión, afirmando a los cuatro vientos que tenía demonios por dentro y que no podía controlar sus ganas de matar. Que mataba ante la más mínima provocación o enfrentamiento, pero que también lo hacía por puro y físico placer. Sin embargo, los médicos y psiquiatras nunca le prestaron la suficiente atención y consideraron sus confesiones como un simple delirio de un hombre loco. Esto ocasionaría que en 1991, luego de salir del sanatorio, volviera a matar, esta vez con una violencia que hasta entonces no había logrado alcanzar. En aquella ocasión, el hombre golpearía a otro indigente con una piedra para luego degollarlo, cortar su cabeza y sacar todos los órganos del cuerpo del mismo por el hoyo del cuello. Acto seguido, tomaría el corazón de su víctima y lo comería completamente crudo, para luego llevar su cadáver a un pozo donde no sería encontrado en mucho tiempo. Así pasaban los años, entre consumo desmedido de alcohol y otro par de asesinatos violentos que involucraban decapitaciones, incineraciones y otro tipo de mutilaciones inenarrables. Siendo 1993, se juntaría con un cómplice, también habitante de la calle, y raptarían a una mujer indigente que sufría de esquizofrenia. La llevarían a un solar abandonado y abusarían de ella para luego golpearla en repetidas ocasiones con una piedra y cortar su cara con una navaja. Creyendo que la habían asesinado, ambos huirían, pero la mujer sobrevivió y se recuperó lo suficiente como para poder ir a poner la respectiva denuncia ante las autoridades. Esta denuncia ocasionó que la policía se percatara de que en los últimos meses varios habitantes de la calle habían muerto o desaparecido bajo su tutela. Se percataron, además, de que ni siquiera habían notado estos crímenes y de que, a pesar de que la mujer había denunciado, en realidad los denunciados eran sombras sin identidad que no hacían parte del sistema. El anonimato de la indigencia fungía como cómplice de nuestro protagonista, quien permanecía impune de sus decenas de crímenes cometidos y que pudo haber vivido tranquilo de no ser porque en realidad vivía atormentado por las voces que una vez más lo llevaron a recluirse en un sanatorio mental donde esta vez solo duraría tres días bajo tratamiento hasta que escapó con otro paciente, un esquizofrénico de 34 años con el que acordaron salir a buscar licor. Ambos pasaron la noche en el mismo cementerio de siempre, lugar donde el esquizofrénico perdería la vida a manos del psicópata siendo apuñalado e incinerado sin piedad. Sin embargo, esta sería la gota que derramaría el vaso, pues Francisco cada día sentía que sus voces eran más insaciables y que por mucho que matara, jamás las acallaría. Por eso, un día decidiría retomar sus raíces y recordar tiempos pasados, volviéndose a lanzar hacia un carro en movimiento para tratar de acabar con su vida. El choque dejaría como saldo una pierna rota en el indigente, quien pronto sería llevado a un hospital donde en medio del dolor confesaría en reiteradas ocasiones que era un asesino y que no quería seguir matando. En un principio, los doctores le ignorarían, pero sus confesiones dejarían de ser abstractas y se volverían precisas, narrando detalles puntuales como los colores de las prendas de sus víctimas, el lugar donde fueron enterradas y los nombres con las que se identificaban. Todo esto llevó a los doctores a llamar a la policía, que pronto llegó a interrogarle y a corroborar cada una de las confesiones del hombre. Durante días, los agentes se entrevistaron con nuestro protagonista mientras adelantaban la búsqueda de los cadáveres en los lugares que Francisco les indicaba, comprobando así varios de los crímenes confesados y construyendo un caso claro y conciso. El camino de muerte de Francisco García Escalero había llegado a su fin. Aunque me quitaban la ropa, yo cogía y iba a por ella y me la pegaban patadas y me dieron una cuchilla aquí con la navaja y me pegaban, me maltrataban. Mientras nos levantamos al son de un despertador, ¿desayunamos de afán y luchamos por nuestra silla en el bus? ¿Cuántos habitantes de la calle conducen su vida erráticamente por la autopista del caos? ¿Cuántos sucumben frente al frío, el hambre y la abstinencia? ¿Cuántos se matan por una dosis de droga o por un pedazo de papel para reciclar? Vivimos en la jungla, pero no conocemos la jungla. La vida se manifiesta de formas grotescas que no reconocemos porque no habitan en nuestra misma frecuencia. El alonimato y la segregación muchas veces son un caldo de cultivo perfecto para la proliferación del mal y su impunidad. De no ser por los pequeños destellos de humanidad de nuestro protagonista, es posible que a hoy siguiera habitando las calles madrileñas, manchándolas de las entrañas de sus víctimas igualmente anónimas. Desamparadas del manto protector de los que, a decir verdad, no están interesados en proteger a nadie. Y esta fue la historia de Francisco García Estalín, la entrega número 27 de serial mente en su tercera temporada recuerden que lo mejor que pueden hacer para agradecer este capítulo es compartirlo recomendarlo y mostrárselo a sus conocidos ayúdenos a crecer y a que cada vez seamos más los miembros de la comunidad serial recuerden además que pueden ir a mi instagram a ver fotografías del protagonista y de algunas de sus víctimas también pueden ver allí algunas historias donde les voy a mostrar entrevistas de este señor recuerden que pueden pasarse por el instagram cuya arroba es el arracadas el guión bajo guión bajo arracadas allí me pueden encontrar y también me pueden encontrar en mi cuenta alterna serialmente oficial recuerden además que tenemos cuentas en otras redes en tiktok nos encuentran con contenido exclusivo diario en arroba serialmente y en youtube pueden buscar serialmente oficial y pueden encontrar mi canal donde además de subir estos podcast también subiré contenido semanal de cosas que me dan rabia hay vídeos distintos y shorts por lo que es importante que nos sigan también en youtube recuerden también que si les gusta mi forma de narrar les va a encantar mi forma de escribir así que pueden acercarse a cualquier librería de colombia o si están en méxico escribir a chunchos punto mx también me pueden escribir en mis redes sociales y les puedo enviar mis libros si gustan y lo piden explícitamente firmados por mí mismo tenemos también merch para ustedes nuevos pines nuevas camisetas y nuevos judis con diseños exclusivos de serialmente alusivos al true crime recuerden pasarse por las redes sociales es lo más importante y recuerden también que siempre podemos ser peores